Para el senador Roy Barrera resulta inconveniente que cerca de 4 millones de colombianos salgan a las calles tras el nuevo decreto del Gobierno Nacional que permite que desde el próximo 27 de abril un millón y medio de obreros de la construcción y dos millones y medio de operarios del sector de la manufactura que corresponde a la cuarta parte de la población económicamente activa en Colombia continúen sus oficios. Según el senador, esta población está en alto riesgo. Ayer el presidente le informó al país que iba a prolongar la cuarentena obligatoria por dos semanas más. No es verdad. Anunció una cosa e hizo exactamente lo contrario. Al tiempo con que anunciaba que iba a mantener la cuarentena, autorizó la salida de 4 millones de colombianos a la calle, un millón y medio de trabajadores obreros de la construcción y dos millones y medio de operarios del sector de manufacturas. Es nada menos que la cuarta parte de la población económicamente activa, 4 millones de operarios y de obreros que saldrán a la calle sin la debida protección, sin pruebas suficientes y a ciegas. Hay que decirle la verdad al país. Asumir la decisión, que por supuesto no es fácil, pero lo que verdaderamente hizo ayer el gobierno fue abrir la economía. En Alemania, hoy, los obreros están yendo a trabajar con un carnet que les demuestra que ya están inmunes porque hicieron las pruebas suficientes. Lo propio en Noruega, o en China, o en Corea, donde después de un mes de tener verdaderamente la curva plana, han reabierto la economía con mayor seguridad. Hay un gran afán, por supuesto, y una necesidad inmensa de los colombianos de salir a trabajar. Ahí había un falso dilema entre salud y economía. Sobre las decisiones económicas adoptadas por el presidente de la República, dijo el senador que los decretos expedidos por el gobierno solo benefician al sector financiero, que es sin duda un sector privilegiado, y que el año pasado obtuvo ganancias por más de 24 billones de pesos, y que en Colombia solo se han realizado 65.000 pruebas a COVID-19. Por eso es necesario preparar y proteger a los 4 millones de colombianos que saldrían a trabajar.